Hola, muy buenas, yo creo que ya estamos todos, o casi todos, aquí hay mucha gente y nada, vamos a empezar la presentación de este recopilatorio Rogue Machine que bueno que me imagino que todos los que estáis aquí ya sabéis de qué va la cosa, de qué va esta iniciativa, por qué surge hacer este CD recopilatorio y sobre todo por qué surge hacer la asociación Rogue Machine en la cual tenemos muchos socios involucrados y gracias a esta iniciativa del CD también estamos consiguiendo que muchas bandas también respalden a la asociación, que tengamos muchos nuevos socios, que haya nuevos territorios también porque estábamos comentándolo por aquí abajo, hoy en día tenemos la distancia muy corta, podemos coger un tren, estar en una ciudad o el coche y te puedes desplazar muy fácilmente, pero sin embargo parece que en lo musical estamos todavía como en regiones o sea, la comunidad de Madrid tiene sus grupos, la comunidad valenciana tiene el suyo y ya no tengo la comunidad, sino ciudades entonces lo que pretende el CD recopilatorio Rogue Machine es dejar constancia que existimos, que hay una asociación, que hacemos cosas, que se vea y por otro lado unir territorios, yo soy valenciano, todos lo sabréis, pero soy residente en Madrid desde hace ya 10 años entonces conozco muchas bandas valencianas que tienen un talento increíble y que aquí no son tan conocidas y sin embargo aquí en Madrid he descubierto y sobre todo más en la zona sur de Madrid, que es donde vivimos aquí en estas localidades tan masivas que son ciudades muy grandes, que hay una gran calidad musical y aunque la gente se piense que una banda es de Madrid y tiene las puertas abiertas, que le van a escuchar en todo el mundo, eso no es así, o sea, tenemos también un underground y tenemos una calidad de bandas increíbles, entonces gracias a la asociación empezamos realizando conciertos, haciendo intercambios entre Madrid y Valencia pero ahora poco a poco vamos a extender más territorios porque el CDR Copilatorio, como sabéis, tiene bandas de Canarias como Tocados, que ya ha estado tocando la asociación también tiene bandas de Jaén, de Málaga y Púzcoa tiene una banda de Chile, afincada en Noruega también en definitiva, de Toledo también, que bueno, Toledo está muy cercano también a lo que es la Comunidad de Madrid pero en definitiva es eso, unir territorios y también unir públicos porque muchas veces hay gente que se piensa que cada grupo va a su rollo, ¿no? cada uno va a lo suyo, a sus conciertos, a sus discos, a sus tal entonces por una vez también vamos a tener la posibilidad de un disco unir a todos esos grupos y unir a todos esos públicos y dar la posibilidad de que a lo mejor tú tienes el CD por tu banda pero vas a descubrir a otra que puede que te guste, o no, no lo sabemos pero vas a tener la posibilidad de descubrirlo en él así que bueno, el CD no es homogéneo en cuanto al sonido tenemos grupos de una variedad de estilos muy amplia empezando desde el Pop Rock desde una banda de Nipuzgua que hace el Pop Rock pero pasando por estilos de rock más clásico heavy, trash o sea, una variedad de estilos prácticamente muy abierta y también la edad de las bandas porque hay bandas muy jóvenes como por ejemplo los Kill the Kiss que tenemos ahí que son un referente y un futuro, ¿no? porque eso es muy bonito tener bandas nuevas y jóvenes que están apostando pero sin embargo luego tenemos lo antagónico que son bandas como Zarpa que llevan desde el año 1978 y a pesar de que una banda sea veterana no quiere decir que sea reconocida históricamente ellos y muchas bandas, ¿no? Zarpa, pero muchas bandas también entonces la idea de la asociación es esa dar voz a las nuevas bandas pero tampoco olvidarnos de la historia del rock así que muchísimas gracias a todos los socios que se estáis asociando a los grupos a otras asociaciones que se están reasociando a nuestra asociación y nosotros le damos valor y también valor a muchas más cosas porque la música no solo está en los grupos hay mucha gente detrás nosotros, hoy en día es muy importante la imagen ¿y qué tenemos ahí? fotógrafos hay que darle las gracias a ellos siempre porque aunque tu concierto no vaya a una persona puede que luego en la red social vean tu foto y te descubran gracias a ellos y gracias a todos los medios no hay que poner un medio por encima de otro no pasa nada que sea una marca muy grande o una marca menos grande una página que sea más visitada que otra no tiene por qué tener menos reconocimiento nosotros yo como sabéis siempre mi afición ha sido la radio la radio underground la radio emergente la radio que porque a mí yo cuando sintonizaba la radio quería descubrir cosas no escucharlo de siempre entonces todos los medios son muy importantes no importa la proyección que pueda tener y todos esos medios que están apoyando a la asociación que nos damos cuenta que cuando hacemos eventos están ahí con su cámara de fotos haciendo un reportaje que sabemos que hacer un reportaje de una crónica de conciertos no es fácil no es fácil y requiere su tiempo su trabajo muchas más cosas de lo que la gente piensa nosotros en la asociación queremos premiar a toda esa gente entonces bueno hoy en realidad deberíamos de estar estando porque esto surge esta idea sale en 2020 hoy en día hoy para esta presentación deberíamos de estar viviendo un festival donde todos los grupos de CD tendrían que estar descargando y van a ser dos festivales uno en Madrid y en Valencia pero hemos querido que la situación no nos lo permite pero por lo menos tenemos que tener una visualidad tenemos que estar visualmente también en cara a la galería entonces es más bonito en vez de quedar yo con todos los grupos por separado con todos los socios por separado era mejor realizar dos galas de presentación una en Valencia porque hay cinco grupos y otra en Madrid porque hay siete y además hay también una banda de Toledo que podría añadirse también a la presentación ¿por qué? para eso mismo para que esté más visual y bueno dar las gracias también a la gente de Valencia porque los socios valencianos son ellos mismos de medios de comunicación de allí de socios de la asociación que se han asociado han organizado ellos su propia presentación porque yo físicamente no he podido estar allí la ley no me la ha permitido aun siendo nacido en Valencia y teniendo mi familia allí yo no pude estar allí pero gracias a la asociación gracias a la gente que se ha asociado que nos apoya de verdad ellos han organizado su presentación y todos los grupos que estáis aquí habéis sonado en Valencia también y esas copias también están en Valencia como van a estarlo en muchos puntos de España han contactado con nosotros una distribuidora del País Vasco y parece que allí hay mucho apoyo por las nuevas bandas por el rock y han adquirido ya copias de este CD para distribuirlo en la zona norte de España y también han enviado copias a Japón donde es posible que el CD vaya a estar también en exportación porque en Japón hay mucho apoyo al rock español así que en definitiva es eso dar voz y que esto fluya que el rock esté siempre presente aunque sea con las medidas sanitarias oportunas así que en primer lugar vamos a dar las gracias a la sala vicio por ofrecernos por abrirnos sus puertas por trabajar con nosotros muchas gracias a la sala vicio que son los primeros agradecidos y los que vamos a hacer la entrega de su CD así que los interés desde la sala si tienen huevo no sé si se pueden pues que suba Fili y Juan si pueden o alguno de ellos que suba a recoger su CD porque porque se lo merecen gracias por estar apoyando el rock gracias a apoyar las iniciativas siempre con medidas sanitarias pero haciendo que esto continúe y apoyando también a la hostelería que lo está pasando muy mal que son tiempos muy difíciles y tenemos que apoyar para que esto siga bueno chicos que me encanta tenerlos aquí a todos que vamos a hablar con la música vamos a hablar con los grupos que sois bien que tienes para nosotros que si vosotros nosotros pues no tendríamos cabida porque sin la música ¿a dónde vamos? a ningún lado hay que tener música hay que tener conciertos hay que tener pesado hay que tener vida en la vida que esto del bicho que se puede ya pronto que estamos pasando muy mal con ello la hostelería está muy jodida por el tema del bicho y queremos salir adelante todos tanto vosotros como nosotros o sea que todo esto es por vosotros bueno vamos a continuar ahora nos vamos a ir con los socios de la asociación es una pena pero hay muchos socios que no han podido venir por el tema sanitario y sí que es una pena porque han estado trabajando mucho en la asociación así que bueno igualmente los voy a mencionar aunque no estén aquí entrega de socios ahora tocaría la entrega del socio número 7 que es el Botas y bueno es un gran amigo y ha estado apoyando la asociación desde el principio y bueno hoy no ha podido estar presente con nosotros pero nos ha traído muchas alegrías porque gracias a él también hemos descubierto nuevos grupos como son Whoppers y Killer Kids que están también incluidos en el CD y prácticamente el Botas ha sido como como si fuera un manager altruista de la banda y ha sido como el quinto Walker o sea yo creo que aunque más que lo haya aquí yo le voy a dar un aplauso porque se lo merece y me hubiera gustado estar presentando con él porque vosotros los que lo conocéis sabéis que él se maneja mucho en el escenario así que bueno vamos a pasar vamos a pasar al siguiente socio que sí que está por aquí el socio número 10 es Conan Conan está por aquí pues el socio número 7 es Conan está como todos sabéis en la radio Universo Rock en la sala Universo Rock en la televisión Universo Rock siempre apoyándonos también dándonos visibilidad el CD lo podéis comprar también en la página web tres subidobles Universo Rock oficial creo que es punto es o si no buscarlo en Google sale Universo Rock y bueno aquí tenemos a Conan que nos va a comentar un poco también su experiencia en la asociación y todo lo que ellos realizan y apoyan Bueno chicos lo primero dar las gracias a todos por estar aquí apoyando esta gran iniciativa en la asociación de Rock Machine que la verdad que sin vosotros esto sería imposible Un aplauso para todos vosotros la sala Universo ¡Chus! ¡Venga! ¡Arriba los pollos! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Perfecto! También agradecer que esto es de admiración a mí me encanta ver aquí lo que es el compañerismo a la sonoridad de ver diferentes medios de comunicación apoyando a otro compañero que la verdad que eso es muy importante y es agradecido para que todos seamos iguales y estemos aquí aportando por nuestra llamita lo que es Arroz Nacional ¿no? Y Arroz en general Y bueno ¿Y qué decir de esta fantástica para así decirlo gran idea que bueno no es una idea yo creo que es algo muy grande de sacar un pedazo de CD repopilatorio abarcando todo este tipo de bandas apoyando y ayudando a la cena nacional y encima pues cumpliendo yo creo que Chus algo que ya tenías hace un par de años ya pensado pero por medio de la pandemia estas cosas no han podido ser y al final el gran Chus la ha sacado como todo lo que saca como que está en Margarita Rock hace en Margarita Rock ayuda a cantidad de bandas hace también programas de web de río o sea yo creo que Chus se ha sacado de manera altruista y estáis apoyando el rock y estamos haciendo lo que dices tú también un poco de comunidad de estar todos juntos y abrirnos las puertas de vuestra casa como si fueran las nuestras eso es muchas gracias nosotros estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos estáis dando sí la verdad que bueno pues como lo hemos dicho hace un momento entre todos unidos yo creo que estamos haciendo que entre que no somos ni grandes ni medianos ni pequeños somos todos iguales estamos haciendo servicio a lo que es a la música en vivo y a la música en directo y además con los tiempos que corren con todos los problemas que hemos tenido a lo largo del año ver aquí tanta gente apoyando esto a pesar de todas las limitaciones y todos los problemas que nos ponen pues yo creo que bueno es una gran noticia y yo estoy pues súper agradecido porque creo que me va a tocar ya por fin el CDRomachín ¿no? porque yo soy de las personas que desde el principio estuvo con Chus pues apoyando la asociación y que es un asociación muy importante para tener todos los beneficios y ayudar a todo el mundo ¿no Chus? ¿no te parece? que estamos ahí desde el principio hombre tú eres del el socio número 10 el 10 el 10 el 10 macho estás ahí de los primeros macho primeritos la verdad que enseguida que te enteraste de la asociación no te lo pensaste y ahí estás dando el soporte este es un contrato de cuatro páginas eso es verdad yo creo que hay mucha gente que no se ha asociado por no firmar el formulario se piensa que le vamos a quitar los derechos de autor o le vamos a yo que sé porque qué pero es que es por la ley de protección de datos o sea no es por mí yo todo lo hago legal de hecho la asociación está registrada legalmente todo está legalizado ¿por qué? porque estando todo legalizado el ayuntamiento nos abre sus puertas también si no estuviera esto legalizado no podríamos hacer lo que hacemos y bueno que hemos tenido el premio este que también es tuyo el premio de cultura del ayuntamiento de Arquetaje que nos han otorgado este año y eso también es vuestro de todos los socios y todos los grupos eso es de todos de todos los que han hecho claro que sí bueno pues voy a continuar con la lista de socios y bueno socio número 11 es el Jota que creo que no está Jota no está ¿no? se ha quedado en casa el socio número 12 es Chema Castilla que me ha enviado un mensaje que finalmente no podía acudir estuvo el otro día en Universo Rock y bueno tristemente no ha podido estar pero sí tenemos el socio número 15 que es Pedro Fuentes de la banda Saque Mate que estuvo también apoyándonos desde el principio muchas gracias Pedro ahí está con nosotros va a subir a por su CD bueno toma toma tu CD el CD Rock Machine y ahora vamos a a ver si sube Pedro vale muchas gracias Juanan vale vamos a sí sí ahora se lo veo bueno tenemos a Pedro de la banda Saque Mate que me imagino que lo conoceréis todos desde el principio de esa asociación de la asociación y bueno aquí le doy yo el micrófono por si quiere decir algunas palabras joder no vengas a hablar a mí se me da bien cantar pero hablar menos desde que conocí a Chus ya sabía que iba a hacer las cosas bien me faltó poco cuando me mandó un correo y dijo oye vamos a hacer la asociación ahí estaba y nada más mucha suerte para todos y que vaya todo bien y que compren vuestro CD que está en la ropa y que compren vuestro CD bueno pues continuamos la lista de socios de aquí de Madrid claro no estoy nombrando a la gente que es fuera de Madrid ni de Toledo ahora le tocaría al socio Víctor Varas que me imagino que lo conoceréis muchos pero no tampoco ha podido acudir a la cita así que pasamos al socio número 17 Alvento Caldera presente es pasado amigo informal vivir un pecado todo te da igual presente es pasado amigo informal adelante soldado y punto final presente es pasado amigo informal vivir un pecado todo te da igual presente es pasado amigo informal adelante soldado y punto final vuelto contigo 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 marco el camino que llevan mis pies salto escalones de tres en tres de tres en tres aunque dan horas para amanecer a ver si hay suerte y me encuentro contigo contigo silencio más no estoy dispuesta a callar yo soy como soy no voy a cambiar solo mírame y dime lo que ves aunque tal vez no soy como tú crees no no soy como tú crees no no soy como tú crees la no 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 nunca ¡Gracias! 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 Escapan de los espejos las sombras de mi memoria hoy ya no gira la noria el día nace ya viejo se apaga la última vela ¡Caída! ¡Jesucita! ¡No tengo miedo a lo que has pintado! ¡Gracias! Es pasado amigo informal Encuentra contigo Contigo Quieres Aunque ya Queda Ah Espiro Bien La campaña Real Cómpralo, tú síguelo Y es un sentimiento De mi memoria Los malos Están afuera Yo prefiero Sobre Que viene al lado Con su Ayuda